Hace algunos meses habíamos denunciado que los reductores de velocidad que siempre estuvieron en la zona del liceo unesco habían desaparecido cuando se realizó el trabajo en la calle que va desde este punto hasta quebradas pero las semanas pasaron y el panorama es este los reductores siguen sin reaparecer en una zona donde la cantidad de estudiantes es amplia por la presencia del centro educativo que pasó con los reductores de velocidad entonces que es importante avisar a la población del sector de que en estos en este momento estamos con el cierre con la liquidación que nos solicitó recope de la primera inversión que se realizará ahí este para facilitarnos el resto de emulsión alfáltica este para tres aspectos que nos hacen falta y los reductores de velocidad de velocidad las entradas o los chalecos que llamamos que son al menos hasta 20 metros inclusive en cada una de las entradas desde el unesco hasta quebradas y luego continuar espero que con unos 300 350 350 este metros este posterior del tramo del sector del encanto este con lo que es el recarpeteo y que es lo que nos permite este proyecto del mopit y es que con la calle nueva en este trayecto algunos conductores aprovechan para correr y eso eleva el peligro en esta zona según el jerarca municipal la dirección del liceo unesco ya manifestó el descontento y si si ha habido un este por parte del señor director del liceo unesco don walter pues ha habido también específicamente en ese tramo del unesco donde siempre existían al menos ahí este si bien es cierto hay un paso marcado petonal ahí a la altura del puente del del portón principal arriba del colegio pues a veces el tema los reductores es indispensable en eso entonces bueno estamos esperando nada más que se nos facilite por parte del recope ya esa lo que es la la siguiente emulsión o lo necesario para eso y además pues para determinar lo que es este cada una de esas obras ahí que esperamos seguiremos de cerca este tema que preocupa a muchas personas pero dentro de los seguimientos también aparece el famoso caso de la trocha el viernes anterior estaba pactado el comienzo de las obras del sello asfáltico qué pasó no correcto el viernes no iniciaron estamos para esta semana se vino un detallito con el tema de la emulsión de recope verdad que tuvimos que revalidar la resulta que habían pasado los 45 días esa donación de emulsión la hemos tenido que estar revalidando y revalidando y resulta pues que estábamos sobre sobre plazos ahí bastante vencidos prácticamente sobre el límite pero bueno el recope en eso es muy estricto pero ayer mismo enviamos la nota nos fue devuelta y ya tenemos habilitada esa emulsión para que esta semana este dios mediante la empresa oro si pues haga colocación de ese sello asfalto la fecha de entrega es el 8 de abril estará la obra para ese momento si es así es este se está con buenos tiempos aún para que esté y pues tomando en cuenta que también esto tiene que ver con algunos días ahí que luego serán contabilizados o recontabilizados en caso de algún exceso en lo que es la fecha que inicialmente estaba en el cronograma pero bueno eso es parte de las valoraciones que se hacen entre entre las diferentes partes la municipalidad la unidad ejecutora lo que es móvil que atentos a estos temas como siempre en sn sur noticias recuerde que usted puede llamar para hacer sus denuncias al 27 7 2 14 14 o al correo electrónico prensa arroba tv sur punto c o punto c r